Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruck Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia por John Deag No se amigos pues si cayeron en cuenta acerca de lo que estaba sonando al inicio Resulta y pasa que si, como escuchan por allá al fondo se implementaron, se pusieron estos lavaderos ahora en el mapa Y aparte de eso pues pusieron musiquita de fondo que es como una salsa que pues en realidad suena bastante bien No es nada desagradable, no tiene copyright Para hoy traemos este vehículo, este International 9400i, así se llama, este es Igle verdad International Igle 9400 Con un motor de 360 caballos de fuerza, con una caja de cambios de 12 velocidades para transportar productos de Falabella Y pues en este momento estos sitios siempre tienden como a hacer taller y a la vez lavaderos No, ahí siempre atienden cualquier emergencia y por acá vean una NPR, esto es una Turbo NPR Pero de las antiguas, 2006 para atrás, ya 2007 empezaron a salir con un nuevo diseño Entonces esas son de las 2006 para atrás, vamos a ver la ruta del día de hoy amigos ¿Qué ruta tenemos? 19 kilómetros, vamos a ir desde Choconta hasta Tunja Ese es el destino del día de hoy, dice 19 kilómetros pero esos 19 kilómetros son bien largos Así que amigos, escuchemos ese motor y ahorita pues tenemos que bajar el carro de aquí Bueno pues, muchas gracias amiguitos, muchas gracias por su atención, su excelente atención Esperen que, eh, vida berraca Esperen amigos que este carro a la hora de arrancar, no sé, toca acelerar, es como demasiado Ahí va, vámonos, vámonos suavecito para atrás, suavecito para atrás, eso Uy, no me vaya a agarrar vuelo ni por el berraco, ni por el berraco me vaya a agarrar vuelo Ok, aquí vamos saliendo, vamos saliendo, aquí suavecito, ahí tenemos harto espacio Vean, ya ven, tengo el acelerador completamente a fondo y a pesar de que llevamos 12 toneladas nada más O sea, y el peso es realmente impresionante, ahí que me avisen, ok, ok, no viene nadie pero no puedo salir igual Puedo salir, o sí, será que sí me dan chance, dame chance amigo, todo bien, todo bien, todo bien, dame chance, dame chance Dame chance y el otro, el otro, el otro, será que el otro también me da espacio, ay El de ser mi entrega ya me da espacio, ese entiende que esta vaina de trabajar No, no, no me quiso dar espacio, antes se mete hacia acá Entonces vamos a salirnos por aquí amigos ¡Ay, joder madre! Esperen, acomodo esto Sí, 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 esperen, acomodamos esta vaina Ok, ahí nos acercamos lo máximo posible Ahí está, nos bajamos aquí en este pedacito Y aquí podemos pasar, sobrados, o sea, como para no invadir más el otro carril Aquí nos podemos meter Ok, vamos a frenarnos Y nos vamos un poquito para atrás De saber que esta maniobra iba a estar tan complicada De salir de aquí No me ha metido amigos, no me ha metido ahí al lavadero No, voy a poder salir Ah, sí, 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 ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale Pero bueno, no sé Esta vaina aquí como que me estorma muchísimo Ah, sí, ahí sale Ahí sale, ahí sale, perfecto Ok, amigos, nos vamos Eh, si no, que a la hora de arrancar Ven, amigos, o sea El carro arranca de una manera tan lenta Este carro en subida no arranca nunca Véalo, 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 véalo Vamos a ver si cuando despegue ya Le podemos meter buena velocidad Esperen, voy a volver a acomodar esto Porque pues me siento como todo chiquito Listo, ahí sí Está la mirada perfecta, ¿verdad? Listo, amigos, nos fuimos Arrancamos con esos productos de falabela Y no me la puedo creer que va a llover No, 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 no quiero que llueva O sea, algo así O sea, algo así Lo que pasa es que la vez pasada le puse lo de la lluvia Pero bueno, si ya llueve Si ya llueve otra vez Entonces, ahí sí Pues ya no lo quito Ya la dejo, amigos Ah, ok, no tenemos limpiaparabrisas Entonces, o sea, no, 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 no En este momento no nos sirve Ah, sí No lo tengo desconfigurado Debería desbloquear el bloqueo diferencial Oiga, sí, harto ruido este carro, ¿verdad? O sea, harto ruido es poquito Para la cantidad de ruido que hace Ah, pero arrancando Vamos a ver, amigos Directos hasta Tunja Vamos a visitar al Cicenón Hablemos la intermitente Porque esta gente de este lado Es demasiado lenta Y escuchamos Ese motor ¡Ay, no! No se meta para allá No se meta para allá Por Dios A ver, vea, vea, vea eso, amigos Como hacemos el cambio de luces Pues sí, siempre es bueno Meterlo a taller Y echarle una lavadita Antes de salir, ¿verdad? Sí, queda bastante bien, vea Qué bueno, o sea Eso de los lavaderos Fue una excelente idea de John Me agrada bastante Y vean, las casitas por aquí Todo eso también me suena O sea, bastante agradable Se ve el mapa A pesar de que es una autopista No es aburrida Por lo general Las autopistas son Son un poquito aburridas, ¿no? Porque toca darles y darles Mientras que pues uno aquí vea Por allá va mirando grafitis Por allá va mirando Que no sé qué A mil pesos En fin Cosas así, ¿verdad? Entonces sí es bastante agradable Manejar por este tipo de carreteras Y por acá Yo diría que hace falta Como vacas y todo eso Bueno, en realidad Hay vacas En este mapa hay vacas Pero sí hacen falta Como vacas Por allá en esas partecitas Así Donde pues están los corrales Y eso, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Está bastante bien Venga, apagamos esas licuadoras Yo como boleta Todo boletoso Por allá andando con eso Ahí vamos ¡Prenomotor! ¡Prenomotor! ¡Y apriételo nuevamente! ¡Vale! ¡Eso! ¡Completamente a fondo, amigos! ¡Ea, ve María! ¡Qué berraquero! Vean Solo hemos andado Tres kilómetros Vean, ahí va uno Ahí va un carrito De reparto También Y yo voy Completamente a fondo Ahí vamos bien De revoluciones Hasta el momento Va en 1500 Aunque está un poquito Desconfigurado eso allá Pero yo lo veo Que va a 1500 Peaje en la parte de delante No es necesario Ni de mirar, amigos De lejos se ve El peaje Así que Vamos disminuyendo Llegamos Ahora sí Metemos un poquito hacia acá Y tenga cuidado Valets Buenas Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¡Uy! ¡24 mil pesos! Esto pagan Oiga, sí Eso paga una tractomula, ¿no? 24 mil pesos Son como 9 dólares Dólares, amigos 9 dólares Pues para los que Viven en México Y eso Que 24 mil pesos Es muchísimo dinero Entonces Sí Eso es 9 dólares Pagan por peaje Por caseta de cobro Una tractomula de esas En realidad No sé Sí, creo que Sí pagan eso, amigos Y eso va como por ejes Creo, ¿no? No sé En realidad No tengo mucha idea Sobre eso Pues porque no tengo Un familiar Que maneje tractomulas O algo así Pero sí creo que Eso va por ejes Los de atrás Los de atrás Los que lleve Y eso Eso es un complique, amigos A estos vehículos Les toca pagar harto Porque Imagínense 24 mil pesos Nada más En un solo peaje ¡Ja! Tienen que llevarse De perdido Sus 200 mil pesos Nada más Para peajes Nada más Para eso, amigos Entonces pues Por eso es que Esos viajes Entran tractomulas Es que cuesta harto, ¿no? ¡Vámonos! Oiga, parece que Este sol fuera El de las 6 de la tarde Venga Vamos a evitar esto, amigos No sé si a ustedes No les incomode Pero yo pienso Que sí les incomoda Entonces pongamos Un día bonito Pongamos el día agradable ¿Verdad? O sea Para la visión Que teníamos ahorita Esa está muchísimo mejor O a mí me parece eso A eso era lo que me refería Ya ven Como se ve bonito Por allá correr los caballos Y eso Otra bajada ¡Je! ¡Je! ¡Vámonos! Con toda Fallex ¡Uy! Vean esa maravilla De carretera, amigos Vamos a pisarle Completamente a fondo Alcanzar los 100 kilómetros Por hora Mejor dicho Hágale, Fallex Con toda confianza Eso Eso me dice el Internacional Dele con toda confianza Fallex Que vamos bien Vamos bien llevados Pero de la velocidad Y pues madre ¡Vámonos! Ese carril Solo lo utilizan Para rebasar, ¿no? Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo Vida verraca Llegó una subida Y yo queriéndolo hacer Llegar a 100 kilómetros Por hora Al parecer Es un poquito imposible Pero bueno Con esta fuerza Que trae Nada más 360 caballos De fuerza No es que sea Mucha potencia Pues para correr ¿Verdad? Llegar a 100 kilómetros ¿Verdad? Llegar a 100 kilómetros ¿Verdad? Llegar a 100 kilómetros ¿Verdad? Ahí vamos Muy pronto Pack de trailers Dice por ahí Y se bajaron Demasiado Las revoluciones Amigos Lo puedo despertar Lo puedo despertar Daremos caballos De fuerza No había de otra Ay no Me la puedo creer Por darle el bocinazo De saludo al otro Por ser tan amable ¿Ya ven? Que me pasa por ser Tan lambón Yo debería poner El bocinazo En otro lado Amigos Es que aquí Me queda muy cerca Y siempre me equivoco O sea No es la primera vez Siempre me pasa eso De que cuando quiero Dar un bocinazo Puro y hue madre Pongo el freno de motor Ve el freno de mano Hola amiguito Esta vez si no me equivoqué Ahí le hago el cambio de luces Hágale todo bien amigo Con toda ¿No? A toda velocidad Lo espero ¿Ya ven? Que dice 19 kilómetros Pero son 19 kilómetros De la vida real Uff Si son largos Amigos No Yo no me puedo meter En medio de estos carros Ni por el verraco Ni por muy imprudente Que fuera Ay no 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 Vea 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 Pues vea pues Pero de adelante No entiendo Por qué va tan lento amigo Hágale Hágale Papá Eso Le sirvió el bocinazo Hágale o lo piso Uy vean Fanta por ahí Y por allá Oiga y esos remolques Que hacen por ahí tirados Conductores irresponsables Que los van dejando por ahí Abandonados No Este man de adelante Así se pasa de lento Hágale o lo piso Ya le dije 80 kilómetros Corona Yo voy 6 kilómetros Más arriba que él Ok Encendí la intermitente Para poder cruzarme No hermanos En una Hyundai No sé qué carro es Una Hyundai Tucson De las nuevas ¿Verdad? Sí Creo que sí Creo que sí No sé Si me estoy equivocando Pues me lo corrigen ahí Igual ahora me van a adelantar Vean Pensarían Bueno ¿Sí ve? ¿Para qué se pone a adelantarnos Sabiendo que igual Va a perder el pique No, no, no No me vayan a adelantar más Métase usted Métase usted Que adelante ¿Para qué me metí a este carril? De por Dios amigos Es que yo también soy bien Sonso ¿Cómo se me ocurre Meterme a este carril? Ok, ok, ok Ya, ya, ya Se me acabó la baile Me acabo la recocha Vean Ustedes son bien imprudentes He hecho la replata Que este más me va a cien ¡Ah! Si ven amigos No entiendo O sea Él Él debe de mirar Él debe de tener cuidado O no sé en realidad Quién lleve la vía Se supone que si me meto A ese carril No O sea Y además No ha alcanzado a frenar Y casi me estrelló Acá con alguien de adelante Creo que le hizo daño Fue al remolque ¿Verdad? ¡Claro! Vean amigos Le mete 12 daño Al remolque ¡No! Vámonos derecho amigos Por allá queda El puente de Boyacán Vean amigos 12 de daño Claro O sea Es que El golpe fue duro O sea El golpe fue durísimo Apenas el remolque Intentó como irse Así a un lado Del golpe Tan hijo de madre Y creo que le alcancé A dar a alguien En la parte delantera Con el bumper O sea Creo que alcancé A rayar otro carro Con el bumper De mi camión Porque Pues no entiendo Cómo el camión Se hizo ese daño Sabiendo que Todo el golpe Lo recibió el otro No Pero que Que embarrada amigos Arraqué con 0% de daño Y tremendo accidente Que casi me hace Meter este mal Bueno Me accidentó realmente Y pues yo también Por imprudente Creyendo que Pues bueno Yo llevo la vía Yo llevo la vía Como típico colombiano ¿No? Yo llevo la vía Y mirará Que hace Saben que suerte Yo me meto Por fin Se acaba La autopista Y comienza Carretera secundaria Recuerden amigos Que este domingo Les voy a estar subiendo El video De la fecha Es apta De cuando voy a mostrar Mi cara amigos En realidad Les voy a contar También que se viene Para el canal Obviamente lo de los videojuegos No los vamos a dejar nunca Pero pues si Vamos a meter Otras cositas por ahí Que yo sé Que quizá a ustedes Le agraden En realidad pues Ustedes saben Que yo siempre estoy leyendo Los comentarios Y si no les agradan Las ideas Pues bueno Simplemente dejamos así ¿No? Y seguimos con lo de los videojuegos Y pues si amigos Eso es lo que les Decía Este domingo Por ahí tipo 6 de la tarde Más o menos 6 y 15 de la tarde De 6 hacia adelante O sea De 6 a 7 Voy a subir el video No sé exactamente A qué horas Pero si Voy a tratar De hacerlo Lo más tempranito Posible Para que ustedes Que ustedes sepan Exactamente Cuando Es que Voy a mostrar La cara Y ya amigos Que se acabe Esa intriga ¿Verdad? Que se acabe Esa intriga Vean Z600 Hace rato No traemos Uno Nuevamente El freno De motor Y no podemos Adelantar No traemos No traemos No traemos No traemos Cuatro kilómetros Y llegamos A nuestro destino Que por cierto Pienso a la estacionada De este remolque Por la manera Tan lenta Para dar reversa A este carro Y para arrancar Oiga pero yo A 60 kilómetros Por hora No voy a llegar nunca Tras de que esos Cuatro kilómetros Son de la vida real Y ese trancón Tan grande Impresionante Que tenemos aquí Amigos Vámonos No amigos No voy a poder Ahí puedo Ahí puedo No No es que no puedo Adelantar Es imposible Con tanto tráfico Del otro lado Amigos Se detienen Como cierta distancia Vean Por lo menos Aquí van cuatro Allá deben de venir Otros cuatro Dejan este espacio Nada más Y se vienen Otros cuatro Esperen y verán Que ahorita vuelven Y aparecen los otros Ya ya ven Pero bueno Igualmente acá En la subida No iba a poder Rebasar nunca Uy tocó Tocó bajar Hasta las primeras Velocidades Amigos Vean Esa berraquera De loma Uy No es que hizo falta Ponerle un motor Más grande A esta vaina Para que corriera Más no mentiras Igual si queremos Realidad Así andan Este tipo de vehículos Uno nunca ve Estos carros A 80 100 120 Uno los ve así Entre 60 Máximo 70 Y ya Eso no subes más Amigos Nada más porque A la hora de frenar Pues obviamente Les toca recalentar Bastante los frenos Entonces No agrada Bastantes Esa idea No Esa idea Siento que me voy a sentar Por estar de imprudente Viene uno, viene uno Viene uno Todo bien, todo bien Todo bien, amigos Pero es que no, ya me he estorbado Andar detrás, uy, vean, otro de los mismos Un gemelo, todo bien, amigo Y eso que yo iba a traer un video con un remolque así como ese Hágale pues, Fales Ahora sí, métale, métale velocidades Me tocó mandarle tercera Y vuelvo y arranque nuevamente Ahí está Uy, no, juemadre, este camión ya está bien quedado ¡Tunha! ¡A la vista! Después de un largo trayecto Hemos llegado, amigos Oiga, hay hartas de estos tractomulas Ahí en el juego Descubierta tunda Me toca dejar esto Ah, pues claro Es lo más obvio, ¿no? Eso es otro punto positivo de este mapa Que dice Exactamente Eh, pues obviamente tiene como lógica Donde uno llega Con las cargas, ¿verdad? Minutos a todo operador a 100 pesos Bueno, y aquí como se supone Como carajo se supone que me abren Tocas darles el bocinazo de De llegada No me vayas a reversear aquí Carro berraco Ay, de repeso hay un murito, amigos Un sagrado rostro, Germancho A ver, amigos Vamos, 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 vamos A toda velocidad Nuestra velocidad De este carro Das como pesar Das como lástima El pique de este carro La fuerza de este carro Para arrancar Pues ahí está Quieto, amigo Pero es que Porque no se pueden esperar Un momentico Vayamos a lo seguro Ok Ok, si le doy ahí Ah, ok Es más fácil darle Vayamos a lo seguro Sí, es que es mejor así Vayamos a lo seguro Ahorita me iban a poner ahí A meterlo seguramente En medio de semejante Benditos y amigos En qué momento yo le di Ahí, amigos Uy, menos mal Nunca le doy en eso Pero hoy sí me dio por hundirle ahí Hágale, hágale Pález Metas un poquito más para acá Ahí estamos Sacamos la cabeza Ahí está Desenganchamos El remolque Ahora sí Lo ponemos en neutro Y amigos Esta gran aventura Del día de hoy Ha terminado Que por cierto Llegamos con daño Pero por culpa De esa Tractomula Imprudente Esto ha sido todo Nos vemos En el próximo Amigos Adiós A todos Muchas gracias por estar aquí Nos vemos este domingo Recuerden con el video De cuando muestro mi cara Voy a dar la fecha Exacta Y al final Voy a poner Una pista Una señal A ver Pues Ustedes ya mirarán ahí Amigos La pista De mi cara Esto ha sido todo Adiós Adiós